¿Por qué pensabas volver cuando despuntara el alba? Tan solo con un clave, tan solo con un clave te fuiste esa madrugada ¿Por qué pensabas volver? dejaste hasta tu guitarra ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer sin ese amigo del alma? Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel Con esta canción de España Para que enjubes tu llanto Y el que sigo en tu garganta Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel Para que sigas cantando Tu saeta y tu sardana Tu lucia y tu manuel Sin tus rincones de ayer Sin tu mar y sin tus ramblas La pena te debe hacer La pena te debe hacer Las noches frías y largas Pero no pierdas la ayer En tus poemas mañana Que antes queden las diez Que antes queden las diez Quizás estés en tu casa Ahí te mando mi guitarra Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel Con esta canción de España Para que enjubes tu llanto Y el que sigo en tu garganta Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel Para que sigas cantando Tu saeta y tu sardana Tu lucia y tu manuel Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel Para que sigas cantando Tu saeta y tu sardana Tu lucia y tu manuel Tu lucia y tu manuel ¡Suscríbete al canal!